bienvenidos familia de youtube a este nuevo vídeo de mi canal para los que no me conocen soy janty almanzar desde la ciudad de nueva york y hoy me encuentro en uno de los parques más simbólicos de la gran manzana me refiero al washington square park que lleva ese nombre en honor al primer presidente de los eeuu george washington así que te invito a que me acompañes a conocer un poco más de esta importante plaza washington square park es uno de los parques de la ciudad de nueva york situado en el sur de la isla de manhattan cercano a la universidad de nueva york en el barrio de grainy village ha sido un sitio tradicional de encuentros mítines políticos protestas y también de actividades culturales fue inaugurado en el año 1826 sobre el emplazamiento de un antiguo cementerio extramuros que según la historia fue cerrado en el 1825 y al día de hoy quedan más de 20 mil cuerpos bajo el washington square es una plaza de las zonas más populares del sur de manhattan la gente pasea y le sirve de punto de encuentro el parque tiene poca zona verde algunos árboles y parteres de flores señores hay mucho calor hoy está bien soleado pero vale la pena venir a escuchar el sonido del agua guau espectacular esto sale uno nuevo realmente recobre energías cuando uno está cerca de lugares como estos escuchando el sonido del agua hermoso y allá al fondo allá está el arco del triunfo después construidos para el centenario del presidente jorge washington el arco de washington square es el arco del triunfo es un verdadero símbolo del parque erigido en el año 1889 para conmemorar el centenario de la presidencia de george washington cuya toma de posesión fue en la ciudad de nueva york entonces capital de la nación originalmente fue construido con madera y eso fue reedificado en mármol entre el 1890 y 1895 a partir de diseños de stanford white posteriormente entre los años 1916 a 1918 se añadieron esculturas suplementarias actualmente los estudiantes de la universidad de nueva york desfilan bajo el arco durante la ceremonia de entrega de diplomas bueno aquí estoy yo sentada un momentito en lo que los niños aprovechan y están en el playground están jugando saltando botando un poquito de energía miren esto es un área también hermosa que ofrece para que los que pueden traer sus jugos sus sándwiches una merienda pueden hacerlo aquí en esta área y están mirando los niños que están a mí a mi lado hay el área de ellos o sea que es bastante agradable que usted puede salirse de la monotonía de ese diario vivir de esa ciudad tan tan estresante y aprovechar ahora estos días de verano estos días calurosos y traer sus niños aquí venir con toda su familia para que disfrute de todo lo que ofrece esta área tradicional aquí en el bajo manhattan específicamente en el sur de la isla de manhattan ahí ustedes están escuchando están tocando batería están tocando saxofón y eso es parte de lo que se ofrece aquí también y uno le da unas propinas y por lo general se concentra mucha gente a su alrededor para escuchar o ver lo que están tocando o sea que es un ambiente bastante estano bastante familiar y que usted puede venir aquí a disfrutar ya los niños jugaron ahora seguimos nosotros por aquí por esta área miren esa es el área de los seis muchos árboles sea que hay mucha mucha sombra también y bueno mis amigos desde este rinconcito en el washington square park en la ciudad de nueva york como siempre recomiéndeme con sus amistades activen las notificaciones compartan denle like suscríbanse si no lo han hecho para que podamos seguir creciendo y subiendo contenido diferente entretenido y de lugares que usted tanto visitante como locales pueden disfrutar en esta ciudad de nueva york a través de mi canal con janty al manzar una de las atracciones de este parque es esta fuente que se constituye en uno de los principales atractivos por lo que los visitantes vienen a hacerse sus fotos a grabar sus vídeos o simplemente a conversar alrededor de la fuente para escuchar el agradable sonido del agua y parece que van a construir algo para vender en esta plaza aquí es que cada miércoles es verano se ponen a bailar salsa dan clases de salsa esta plaza se llama garibaldi la policía eso interesante que siempre tengamos cuidado los agentes de la policía para vigilar y proteger los que están por aquí por la plaza hoy hay mucho calor hay una humedad señora estamos sudando antes bueno ya estos recogieron los instrumentos parece que se van no tuvimos la oportunidad de grabar porque ya recogieron pero ellos son así todos y uno le da le da un tips una propina vamos a seguir caminando por aquí está verdecita la plaza los árboles y esto es Nueva York aquí se ve de todo desde lo más gracioso gracioso pero hasta lo más ridículo y peligroso también allá están las ardillas estas son las protagonistas de los parques buscando comida bueno ahora me voy a sentar aquí a comer un ladito porque la temperatura está súper caliente Alan prefirió un jordón antes al igual que yo un helado y bueno estamos refrescándonos porque hoy no es tanto el sol sino la humedad que se siente entonces eso es más caluroso mientras tanto aprovechamos ¿qué ustedes piensan? y para aquellos que les gusta estar más tranquilo más escondidito pues entonces miren está toda esta área verde que pueden venir se acuestan como está crece el hombro allá traen su blanque su frazada y aprovechan entonces y pueden descansar del ruido porque aquí se nota más más tranquilito más relajado esta área de este parque Washington Square Park en el sur de la isla de Manhattan miren si no hay aquí toda una línea vean eso es para comprar comida miren hot dogs sandals entre otros hay así una línea súper grande súper larga vamos a ver qué van a hacer estos dale Alan yo este parque tiene varias áreas de niños que también es importante porque ellos pueden hacer amiguito ahí saltar muchísimas cosas que pueden ellos realizar en esta área y otras que hay también donde tienen la facilidad de botar mucha energía de aprender y de interactuar con otros niños que también aprovechan las vacaciones de las escuelas y vienen a este parque a disfrutar y a desarrollar varias actividades al aire libre aquí nos encontramos con un monumento dentro de la plaza que está dedicado el general Giuseppe Garibaldi 1807-1882 fue un patriota italiano del siglo XIX que hizo una cruzada por una Italia unificada durante la era europea de construcción del Estado mis amigos de YouTube y hasta aquí el video de hoy yo espero que les haya gustado que lo hayan disfrutado si es así por supuesto regalenme su like comenten compartan recomiéndeme con sus amistades y activen las notificaciones para que nuestro canal siga creciendo Hantial Mansar desde la ciudad de Nueva York hasta el próximo video bye bye